Hola a todos y bienvenidos al blog de Guitar Class Comparte Que es lo que vamos a ver hoy día Es como bajar la redita del campo de forma totalmente gratis y legal Aquí tenemos que tener algo en consideración Tenemos que hacer un cierto trabajo Ese trabajo, bueno, involucra tiempo Para algunas personas ese tiempo, como es el caso mío, lo vale Pero para otras les resulta mejor comprar O a otras personas les resulta mejor tener en papel lo que van a leer Aproximadamente la redita del campo hoy día está entre 500 En el caso de la región metropolitana Y 900 en el caso de otras regiones Ahí ustedes pueden ver en el mismo mercurio a cuanto está Esta redita del campo sale los días lunes Así que bueno, vamos a ver como bajar esta revista en forma de PDF Y este, bueno, este es un video dedicado a un amigo de la U Que me preguntó como podía bajarlo Ya que él necesita leer la redita del campo para sus ramos Así que bueno, vamos a comenzar Colocamos emol Al pulio Y aquí el google nos señala la página Así que entramos a la página de mal.com Una vez cargada esta página Nos dirigimos a la parte que dice aquí El mercurio La parte de arriba Una vez cargada la página del mercurio Bueno, todo va cambiando Todas las páginas web van cambiando Su forma de ver las cosas Aquí en esto podemos ver A qué precio está A ver si me deja ver El precio Bueno Uno tiene que Para poder ver Esta información Tiene que registrarse Con Facebook Con Twitter O simplemente ahí Registrarse Y bueno Hay que colocar el root Y la contraseña A iniciarse así Y aquí Cierran esta ventana Y la vuelven a abrir Y aquí pueden ver Región metropolitana 500 pesos Regiones primeras Segunda Bueno y ahí Todo el resto De las regiones A 900 Y a 500 Como se puede ver Ya Vamos a ir directamente A la revista del campo En esta sección Esperamos que se cargue Y bueno En qué consiste La revista del campo Bueno La revista del campo Comprende todas las áreas Agrícola Forestal Y de veterinaria Y qué es lo que se puede ver Dentro de De esa De esta revista De aquí O comprándola Bueno Son noticias Tecnología Visión al futuro De esas áreas Qué es lo que está pasando En el presente Avisos económicos Alguna propaganda Que pueda servir Para el agricultor Precios en el exterior En el país Qué es lo que pasa Con el rodeo Todo lo que Tenga que ver En relación al campo Y es de mucha utilidad Para todas las personas Que se dedican a estudiar El área agrícola Forestal Y de veterinaria Ahora Tengo que señalar Algo antes De comenzar Que bueno Espero que A futuro La visión A futuro De internet Con esto De las propiedades Intelectuales O el copyright Que son leyes Que se están Implementando Hoy en día Ojalá Que siempre Esto Siga gratis Porque la libertad De internet A través de estas leyes Se quiere quitar Que lo que quiere decir Que lo más probable Es que Ya gratis Esto no sea Y tengamos que estar Pagando Alguna cuota Así que bueno Ojalá Que esas leyes Nunca Se pongan Se pongan A prueba A futuro Y que siempre Tengamos esta libertad De poder Ver las informaciones Que van sucediendo Como en este caso En la revista El campo Ya Vamos a bajar La información Aquí Ustedes Cliquean En cualquier Página Que desean En este caso La portada Y acá Ponen Botón Derecho Imprimir Se bajan El PDF Creator Y usan Como impresión Esta impresora Del PDF Creator A imprimir Vamos a A imprimir Tres 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 hojas Para que Más o menos Sepan Cómo Cómo funciona El cuento Vamos a ver Que otras Ya esta Por ejemplo Aquí se está cargando Y ahí De nuevo Lo mismo Imprimir Es PDF Creator Primamos Otra Otra más La última La última Esta La página 8 Se cargó También Así que Imprimir Así que Lo que Tenemos que Hacer En estos Momentos Es Esperar Hasta que El PDF Creator Enseñe La forma De guardar Este tipo De PDF El PDF Es muy importante Si van a bajar Toda la revista Del campo Yo lo que hago Es colocar Va a aparecer Flash Entonces yo Coloco Por ejemplo Si es la primera Coloco 01 Y así voy Guardando Después me va a aparecer La siguiente página Que imprimí Y a esa Que uno Uno tiene que saber Que uno tiene que saber De todo No puede Encasillarse En un área Ya es que Hoy en día Existen muchos Trabajos Y a veces Esos trabajos Necesitan Ciertos conocimientos De otra área Entonces uno No puede caer En la especialización Si uno es Muy especialista De una cosa También Tiene que saber Las otras Bueno Vamos a cortar Un poco este video Porque veo Que se está Demorando mucho Así que Bueno Cuando terminen Las tres páginas Voy a Voy a mostrar Como Esos tres PDF Se pueden Bueno Ya se guardó La segunda página Y esta es la última Que es la tercera Ven ahí Uno Dos Y aquí Coloco el Cero Tres De alguna Forma Se está Demorando Demasiado De computador No se por quien Así que Hay que tener Un poco De paciencia Ya que Igual es Un netbook Y no No son tan Rápidos Siempre Bueno Ahí se En mi documento Yo lo guardé Y aquí Están las tres Páginas ven En PDF Vamos a abrir Uno de los PDF Y bueno Cada PDF Tiene su PDF Tiene su Hoja Entonces Ahora hay que Unirlas Y como se unen Con el mismo Programa El PDF Creative Así que Bueno Yo en este caso Los tengo aquí Aquí está El PDF Creative Con este programa Ahí uno tiene que Colocar en cola En cola de impresión Entonces Se va Va a colocar Esperar Aquí tienen que tener Cuidado Porque Tienen que revisar Que este sea El 1 El 2 El 3 4 5 6 Dependiendo De las páginas Que se están Que imprimieron Ya Así que Aquí colocan Combinar Todo En esta casilla Queda solamente Un documento Y ahí Colocan Imprimir Y esperan A que aparezca El mensaje De impresión Ya Y bueno Pues aquí está La ubicación Yo Todo esto Lo estoy Guardando En mi documento Ya Así que Guardar Y le colocan En el Register Campos Dependiendo Ahí Ustedes ven El nombre Que le colocan Lo importante Es saber Donde lo guardaron Y bajo Que nombre Que siempre Un Problema Común Que no saben Donde guardarlo Con que nombre Lo guardaron Así que Ahí esperamos A que el Programa Junte Todas Esas páginas Que están En PDF Y aquí Lo podemos ver Esto es lo que Hacemos doble clic Para Poder ver El documento PDF Y bueno Aquí está La revista El campo Bajada En versión PDF Para poder ser Leía Sin ningún Problema Ven Y Como ustedes Pueden ver Si le hacen un zoom Se va a ver Bien igual Así que Bueno Se me quedó Pegado Ahí Bueno Así que eso Espero que se Suscriban Al 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 Canal de Youtube Para tener Nuevas Soluciones A problemas Si tienen algún Problema También me pueden Escribir Al mail Cristian Silva A Radio Med .com Ahora Si les gustó El tema Y me quieren Ayudar De alguna Manera A mejorar La calidad Y la herramienta De estas ayudas Que hago Me pueden Pinchar en los Anuncios Publicitarios Para obtener Algún Ingreso Y poder Comprar Más Instrumentos Para Entregar Mejor El mensaje También Esa Otra opción O si no Un simple Gracias Así que Bueno Eso Hasta pronto Un saludo A todos